Tenemos un aumento interanual importante, del orden del 20%, 21%, y lo interesante es que el acumulado del año lleva un 12,5%, 12,6% de crecimiento. El mercado de autos usados repuntó con fuerza este mes y de a poco se acerca el equilibrio que había perdido el año pasado frente a las ofertas de los cero kilómetros. Hoy el precio del usado es un precio acomodado respecto de cero kilómetros y las condiciones de financiación siguen siendo favorables, así que eso permite el crecimiento de nuestro rubro. ¿Por qué el año pasado no eran positivos los números para los vendedores de autos usados? Llevó mucho tiempo para los tenedores de autos usados, me refiero principalmente al stock que está en manos de particulares, llevó mucho tiempo aceptar que el vehículo usado debía bajar de precio. Después de ese proceso que llevó varios meses, se pudo acomodar y tenemos estas condiciones hoy. ¿El hecho de que hubiera muchas ofertas el año pasado de los cero kilómetros, ¿conspiró también contra la venta de usados? Claro, justamente. Ese es el acomodamiento que estaba necesitando el mercado de los usados. Tenía buenas condiciones el año pasado el mercado de cero kilómetros y no así el mercado de los usados. ¿El financiamiento de qué tipo es para la compra de usados? Tenemos financiación emprendedaria y financiación personal. Las tasas oscilan, bueno, hay planes con tasa cero que llevan un costo inicial que compensa la no existencia de una tasa de interés y tenemos planes con financiación del 15% anual y del 20, 25 y 28%. Gracias. 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 Gracias.